Todo lo que quieres saber del deporte que más te gusta, información, análisis, opinión y una completa guía para enfrentar el campeonato local. Iván Guerrero, Cecilia Lagos, juntos estamos en Modo Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos al tercer capítulo de Modo Fútbol. Este espacio que te permite informarte, jugar con el campeonato local, por supuesto, todos los antecedentes, todos los datos, las especulaciones, los sueños con respecto a lo que queremos que sea nuestro torneo. También en estos minutitos de conversación, ¿con quién? Con la Condesa del Fútbol, con la Marquesa del Gol, la periodista Cecilia Lagos. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Iván Guerrero. Qué bueno saludarte en una nueva semana, bien noticiosa. Vamos a comenzar con Universidad de Chile. ¿Comenzamos de inmediato con la U? Sí, comenzamos de inmediato con la U porque fíjate lo irregular que ha sido. Comienza el empate de Antofagasta, después da una exhibición y da un baño de fútbol y de goles O'Higgins 8 a 1. Y después con San Luis ahí luchando también y termina empatando otra vez con una Antofagasta. Así es. Que está empatando y viniendo de abajo. Claro, la U que se había transformado el fin de semana en la vedette de todo esto, había mostrado una máquina infernal, 8 a 1, como tú bien dices, en un partido donde llegaban y no paraban de llegar, pasaban por las bandas, era una locura. Un descalabro completo para la gente de Rancagua y, claro, justamente en el partido con San Luis, de alguna manera se muestra bastante más tímido, tuvo muchos inconvenientes para empatar. De hecho, empata a través de un penal de canales. Hubo un par de palos ahí que complicaron a Johnny Herrera, que puede manejar a partir de unos días más. No sé cuánto tiempo ya va a poder manejar. Pero bueno, todos se preguntaban cuál es la U, si la de San Luis, si la de O'Higgins. Yo tengo la impresión que ninguna de las dos. Sí, bueno, por lo pronto no ha perdido todavía. Yo pensé que iba a sacar los tres resultados en las tres primeras fechas, que ayer podría haber sido una derrota. San Luis se perdió una cantidad de goles increíble. Así es. La U tuvo por ahí también algunas oportunidades desperdiciadas, pero me parece a mí que San Luis en un momento le quitó la pelota a la U también. También llegó mucho más. Era más rápido. En cuanto recuperaba el balón, llegaba en dos o tres jugadas prácticamente. Y aunque no hizo de Johnny Herrera una figura, pero los remates se iban o altos o se iban un poquito anchos. Hubo varias figuras ahí que la lucharon y finalmente por un asunto casi de puntería y de poquitos centímetros no pudieron darle más goles a San Luis. Pero la U tuvo sus problemas. Debutó Monzón, Cecilia Lagos, junto a San Luis, con San Luis del lateral izquierdo. Al parecer cumplió, según lo que dijo el mismo entrenador, según lo que reportó también la prensa. Bueno, hay una estadística ahí de cuántos pases bueno hizo, cuántos pases malo hizo. Eso es un detalle, digamos, pero cumplió tomando en cuenta que no jugaba por puntos desde el 8 de noviembre del año pasado. O sea, llevaba un tiempo bastante largo. Se anduvo cansando un poquito al cierre y fue sustituido cuando faltaban 5 o 6 minutos para que terminara el encuentro. Vamos a ver qué pasa con esta U que prometió muchísimo ante O'Higgins. Se vio un equipo tremendamente dinámico y luego volvió a lo que había mostrado antes Antofagasta un poco con San Luis. Pero yo creo que hay energía en el plantel tan motivados los cabros, siento yo. Se ve otra cosa, se ve una recuperación anímica, se ve también que la poda de ciertos jugadores hizo bien. Es lo mismo que pasa con las plantas, tú los cortas las ramas y empiezan a crecer con más fuerza, si el asunto es así. Qué linda metáfora, maravilloso. Y tratar de compararlo con la naturaleza. Bueno, es así, funcionamos todos así. El tema es que efectivamente me parece que la U tiene una nueva energía y que la llegada de Beca Chese también de alguna manera los ha motivado. Porque claro, también todos quieren congraciarse con el nuevo técnico, porque quieren quedarse ahí. Pero me parece, por ejemplo, un tremendo mérito recuperar las ganas de Lorenzetti, por ejemplo. Sí. O hacer que Gonzalo Jara, si bien es cierto, ayer no tuvo una buena actuación. Se mandó una cagada en el primer gol. En el gol que marcó Fiorina al minuto 15 del primer tiempo. Y después terminó empatando con el penal, que fue penal. Indiscutible penal a través del tiro de canales al minuto 60. Pero finalmente Jara, claro, no fue el estandarte que fue frente a O'Higgins. Pero ahí también vemos que O'Higgins es finalmente el que le había dado las licencias a la U. Y las aprovecho. Así es. O San Luis no fue regalado. Vamos a ver lo que pasa ante San Marcos, que es la próxima fecha, el próximo partido que corresponde a la U. Pero antes de jugar el día 2 de febrero por Copa Libertadores, frente a River Plate de Uruguay, allá. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con la performance internacional del equipo azul. Por eso adelantó el partido frente a San Luis. Y lo jugó a mitad de semana para poder viajar el fin de semana y entrenar y estar allá y jugar frente a River Plate. Que es esta fase previa a los grupos para poder después eventualmente irse a un grupo que igual le va a tocar re difícil si es que clasifica. Complicadísimo. ¿Tú tienes algo que contarme hasta ahora? Ah, sí. ¿Quieres que te lo cuente yo ya? Ah, mira. Bueno, descarga gratis. Sí, porque además todos estos datos que les damos, por ejemplo, los minutos, los jugadores, los compactos, todo. Es todo a través de nuestra aplicación Modo Fútbol. Descárgala gratis y disfruta la transmisión de los partidos desde cualquier lugar. Entérate sobre estadísticas, resultados y mucho más. Visualiza los clips de goles de cada partido y no te pierdas ningún minuto de este campeonato nacional para que nada te saque de tu Modo Fútbol. Más información en www.movistar.cl porque ya no hay que esperar más al domingo a la noche. Puedes ver los goles al momento en cuanto se anotan en nuestra aplicación Modo Fútbol. Te suena una alarma, Cecilia Lagos es una maravilla y ya puedes ver el gol del equipo de tus amores. Como lo es para muchos chilenos, dicen que es el equipo más popular de nuestro país. Yo tengo dudas. No, no, ya es difícil estampar esa duda en el día de hoy. Colo Colo, Cecilia Lagos. Volvemos ahora con Colo Colo, Iván Guerrero. Colo Colo que también en la segunda fecha despejó algunas dudas después del empate frente a Unión Española y terminó ganándole a Audax Italiano y de visita en una cancha que usualmente es difícil como la Florida. Así es, exactamente. El rumor tiene que ver más que con lo que hacen en cancha, con lo que está pasando en el vestuario de Colo Colo, que está tremendamente complicado. Los jugadores más históricos han estado estampando dudas con respecto a los refuerzos que ha traído Colo Colo. Hay toda una pugna ahí interna que parece haberse zanjado en parte. Y esto puede caer en lo anecdótico, si es que tú quieres. Pero Reina pagó el piso. Tuvo que ponerse con un almuerzo en el cuero de vaca. Fíjate, nada más y nada menos. Dicen que está el mejor Wayu de Santiago. Dicen que no le salió muy barato. Digamos, tuvo que invitar a todo el plantel. Y en algún minuto, en una suerte de dinámica espontánea que se generó, imaginamos, al fragor de una que otra botellita de vino, los históricos habrían de alguna manera hecho como el mea culpa frente a sus compañeros y habrían planteado frontalmente que van a terminar con las críticas públicas, que van a prestar todo su apoyo tanto a los juveniles como a los refuerzos nuevos. Y se comprometieron ahí, como todos colectivamente, a tratar de sacar el campeonato para Colo Colo, salir campeones como un equipo, como un team y dejar atrás, empezar a despejar estos ruidos que tanto daño le han hecho al Plantenalbo en estas últimas semanas. Bueno, por lo menos han sacado 4 de 6 puntos en las dos fechas, pero de todas maneras, claro, es súper extraño ver que empieza un jugador, 2, 3, 4 jugadores, no sé, yo recuerdo a Fierro, Pavés, Paolo Díaz, Justo Villar, Pajarito Valdez, que tiene esta oferta de San Lorenzo y que a mí me parece que en cualquier momento se va porque él dice lo, lo ha dicho abiertamente, se quiere ir, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque él ve que en San Lorenzo hay un compromiso dirigencial de campaña por la Libertadores, de refuerzos y tal, y incluso llegó a decir, no entiendo por qué los dirigentes no han contratado reforzándose para la Libertadores o haciendo un proyecto a largo plazo, ¿dónde está la plata? O sea, cuestionó un montón de cosas. Incluso puso en duda asuntos que le había dicho Aníbal Mosa. Entonces, ¿qué pasa? La dirigencia llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Córtenla, cabros. Y se ha estado reuniendo en esta semana, incluso con el regreso de Vacaciones de Mosa, con el plantel para empezar a lavar los trapitos sucios dentro de casa. Sí, lo que a mí me ha costado entender en esta última semana es qué pasa con el Coto Sierra. Cuando se ponen los pantalones José Luis Sierra y habla frontalmente y fuerte con el plantel y arregla de alguna manera todas estas diferencias que hay con sus dirigidos. Me parece que le hace falta como una transfusión sanguínea. Por favor, si alguien le puede inyectar sangre al Coto Sierra para ver si le corre algo por las venas, porque es realmente sorprendente cómo todo pasa frente a sus fauces, digamos, al frente de él y no se le pone Coto, digamos. O sea, afortunadamente... Coto al Coto. Coto al Coto. Mira qué increíble, qué linda construcción. Afortunadamente, el score los ha acompañado en los últimos dos partidos. Pero, ojo, que eso no es gratis y si es que la cosa se roe mucho, van a tener muchos inconvenientes para hacer un buen torneo. Acuérdate también lo complicado que estuvo el camarín en el periodo de Héctor Tapia también. A mí me da la impresión, puede ser, que José Luis Sierra, al haber sido jugador, de pronto entiende más al jugador y se pone más de parte de ellos y finalmente él hace el trabajo del fútbol, de preparar los partidos, pero les da medio manga ancha para que se expresen hacia afuera. O sea, no sé si es lo mejor, claro, no sé si es lo mejor también y si adentro, cómo verán algunos que probablemente no estén de acuerdo con estas críticas hacia afuera, en vez de decir, ¿saben qué? ¿Por qué no pedimos una reunión con los dirigentes o con Mosa y arreglamos esta cuestión? Porque si no, para afuera queda todo como un divisorio, finalmente. Entiendo que sí va a dar esa reunión. Sí, bueno, es lo que estábamos hablando recién, sí, de hecho, más bien no de ellos pidiéndole a Mosa, sino Mosa, pidiéndole a sus dirigidos, a sus empleados, finalmente, porque no le debe gustar para nada que le estén pegando palos mientras él está en vacaciones. Exactamente. Pero, mira, a pesar de todo, fíjate, Pajarito Valdés igualmente rindió en el partido frente a Odex Italiano, marcó el segundo gol, el primero lo marcó José Yuri, el tercero Andrés Vilches, que también de a poco estaba tomando las riendas de su puesto en Colo Colo. Sí, y a tu equipo semana a semana y no te pierdas los partidos, la primera A y la primera B con todos los detalles de los planteles, el ambiente previo y las mejores jugadas. ¿Cómo? Canjeando los puntos de tu club Movistar para ver los partidos en el canal CDF, HD, que increíble, solamente canjeando los puntos ya puedes ver todo el fútbol chileno en alta definición. Más información en la www.movistar.cl Volvemos ahora con Universidad Católica Iván, porque la Católica también pasó lo mismo en la segunda fecha, sacando este tercer partido que jugó el Abo adelantado, en que los grandes habían empatado la primera fecha y la segunda, todos ganaron. Entonces como que despejaron, se sacaron un poquito de presión encima, bajaron también las dudas respecto de su rendimiento, y en el caso de Católica le ganó por goleada también a Unión La Calera, también a San Luis de Quillota, o sea, perdón, en el estadio de San Luis de Quillota, en el Lucio Fariña, en el Pasto Sintético y todo, 4 a 1 a La Calera, con gran actuación nuevamente de Jason Vargas, este chiquillo de 18 años, que ojalá, ojalá se quede a consolidar y a crecer, a madurar un poco más en Chile y no haga la gran Nico Castillo. Se está transformando en cracka. Sí. Se está hablando mucho, mucho de él, un jugador tremendamente estancado, claro, y como tú bien planteabas, ojalá quien borra la misma suerte de Castillo, que lo largaron tan, tan, tan potrillo, digamos, y, digamos, deambuló por ahí sin mucho brillo y ahora está de vuelta. Vamos a ver qué es lo que ocurre con él. Quería hablar un poquito de lo que está pasando con algunos clubes a propósito de Santiago Wanderers. Sí, porque juega con la Católica este fin de semana. A raíz de la próxima fecha, exactamente. Bueno, se ha hablado en todos los medios de que están tremendamente complicados económicamente, se habla de un club prácticamente quebrado ya a estas alturas, y a raíz del caso de los Caturos ha aparecido también lo que está pasando con otros clubes del fútbol chileno, sociedades anónimas que de alguna manera vinieron a capitalizar los clubes, que se encontraban en muy mal estado, muchos de ellos antes de que entrara esta lógica empresarial al fútbol, pero el hecho de que entre más plata no asegura en muchos casos que mejore la gestión de los clubes. Es el caso de Cobreloa, Cecilia Lagos. ¿Sabías que están muy, muy complicados? Bueno, ahora se están empezando a destapar las ollas de muchos otros clubes. Acuérdate que hace dos años atrás, más o menos, Sergio Jadue anunció la petición de un préstamo millonario, no me acuerdo a qué banco, para tratar de salvar clubes de sociedades anónimas que estaban empezando a hundirse, a naufragar financieramente. Y son platas que entregó, disculpa que te lo diga, son platas que entregó sin el consentimiento de la mesa directiva. Cualquier préstamo por más de 50 millones tenía que pasar por la firma de todos los integrantes de la mesa y Jadue se lo pasó por ahí mismo y entregaba la plata a Mansalva sin ningún respaldo. No, entre él, Jaque, Chever y todo, con los amiguitos nomás, todas esas platas de las cuales digo no hay registro, no hay papeles firmados, nadie sabe los montos exactos, hay un montón de cuentas ahí bien en la nebulosa. Pero el tema es que en su momento Ricardo Bumor dijo, a ver, momento, esto no debe ser, la NFP no debe actuar como la vaca lechera a la cual se puede ordeñar para salvar tu mala gestión en un negocio. Estas son sociedades anónimas y como tal, es un negocio que si está mal gestionado y empieza a perder plata, finalmente te tienes que ir a la quiebra. Exactamente. Así funcionan los negocios. Es lo que está pasando con la gente de Cobreloa, te doy el dato, habló el gerente deportivo, Walter Aguilar, que es el presidente de la Comisión de Fútbol, perdón, lo confirmó, dice que alguien tiene que meterse la mano al bolsillo y pagar las deudas. Lo que está pasando, hay tres futbolistas, de los cuales no se entregaban por lo menos los nombres en la crónica que yo leí, que van a tener que abandonar sus departamentos a donde viven porque están impagos, el club no los ha pagado y los viajes que quedan para el resto del torneo, para los de Calama, en Calama, van a tener que ser por tierra, Cecilia Lago. No, qué terrible. No hay plata para pagar un vuelo, no hay plata para viajar, nada. Es terrible. Muy complicado. Lo mismo está viviendo Puerto Montt, Lota Schwager, también está con problemas, con sueldos impagos hace bastante tiempo. Entonces, esto se desmorona, esto que fue de alguna manera como la panacea en un minuto para salvar a un fútbol chileno que se encontraba bastante alicaído. Bueno, está mostrando visos de no estar funcionando bien y hay problemas de gestión tremendamente graves. O sea, lo mismo pasa con los clubes grandes que no han podido hacer las contrataciones y los fichajes que se esperaban. Ya lo conversábamos hace dos programas. Bueno, muchos decían que antes se lo robaban todo, que no pagaban imposiciones, que había un montón de asuntos laborales, de leyes laborales que no se cumplían, que se violaban y tal, y que se lo robaban todo y se terminaban llevando el club para la casa. Ahora, eso está más regulado bajo cierta normativa legal también de sociedades anónimas deportivas, pero finalmente da la impresión que puede ser que roben, pero de otra manera, puede ser que mal gestionen de otra manera, a lo mejor no como antes, pero hay algo que no está funcionando y que hace que el fútbol chileno cada vez se empobrezca más. Así es. Y finalmente crean que el CDF y la NFP son las vacas lecheras a ordeñar de donde se sacan los huevos de la gallina, o sea, la gallina de los huevos de oro. La manifestación más flagrante, y para cerrar, me parece que está dada porque el torneo se vuelve poco interesante, atractivo, y la gente no va a los estadios del lago, y es un círculo súper vicioso que se retroalimenta hacia lo malo, digamos, lo negativo, y tenemos un fútbol muy famélico, desde mi perspectiva. Es así. Lo que no es famélico en absoluto y lo que te da los goles al instante es nuestra aplicación Modo Fútbol, la puedes descargar gratis y disfrutar la transmisión de los partidos desde cualquier lugar. Entérate sobre estadísticas, resultados y mucho más. Visualiza los clips de los goles de cada partido al momento y no te pierdas ningún minuto de este campeonato nacional para que nada te saque de tu Modo Fútbol. Más información en www.movistar.cl Cecilia Lago es una palabra para la selección chilena, se descartó ya completamente la vuelta de Marcelo Bielsa, Pellegrini estaba descartado mucho antes como entrenador, y han empezado a sonar un montón de nombres, no se sabe si se va a optar primero por un entrenador que esté algunos partidos, estos dos o tres primeros partidos que son los que vienen, o para que se quede definitivamente, pero lo cierto es que han empezado a dar vuelta a algunos nombres, unos más graciosos que otros, unos más ridículos que otros, pero otros que verdaderamente podrían ser unas tremendas apuestas para el fútbol chileno. No, y algunos que a mí me preocupan en mala, ya pensemos, Bielsa out, Belyso out, también Pellegrini chao, el muñeco Gallardo hubiera sido muy interesante, pero es muy difícil que deje votado a River Plate a principio de la temporada ahora. Ese es un trabajo para Marcelo Sala. Yo creo que Gallardo pensaría más en ser reemplazante de Martino antes que venía a reemplazar a San Paolo y a Chile, seguramente, pero los candidatos que han estado surgiendo ahora, algunos me dan un poquito de pánico, como el piejo Herrera, el ex técnico de México, que si bien es cierto México no jugó mal en el Mundial de Brasil, pero su personalidad no me parece lo que necesitamos acá en Chile, él es conflictivo. Es muy explosivo, es un tipo que tiene muy malas pulgas. Sí, se puede llevar muy mal con algunos elementos del plantel, no me quiero imaginar cómo se llevaría, por ejemplo, con Vidal, con Gary, a la primera, a los combos iban y venían. Seguro. Y además él terminó yéndose de la selección mexicana porque se peleó y le pegó combos a un periodista que habló mal de él en un aeropuerto. No nos podemos arriesgar a eso. No, es un tipo tremendamente conflictivo. A mí no me da confianza tampoco su disciplina, su tema con la disciplina. Me da la impresión que volvería a entrar la parrilla con todo a Juan Pinto Durán. Empezaría como el desborde colectivo y me da la impresión que, esto llamo de chiste y de especulación, yo cuando lo miro veo como un pedófilo holandés o una cosa así, como que me lo imagino sin polera, viendo televisión, probablemente pornografía infantil, tocándose. ¡Ay, ya, basta! Perdón, Cecilia, por la imagen, pero tengo que plantearlo. Eso es lo que me imagino cuando veo. No, qué espanto. Eso es lo que me imagino. No, por favor. Por favor. Pero me da como esa sensación. Pero ojo, ¿sabes qué? No, el tubo en algún momento también, supongo que le gusta ir a los programas de Farándula, lo involucraron con una modelo en un momento, tuvo un lío, entonces se sale de la seriedad del trabajo futbolístico. Hablemos del estómago de esa modelo, Cecilia. Por favor. Importante, ¿no? Sí, bueno, pero dejemos de hablar, qué espanto, me pusiste unas imágenes horribles en mi cabeza. Pido perdón por eso. ¿Cómo voy a borrarlas? Ojalá volvamos el tiempo atrás, pudiéramos volverlo. Necesito una maquinita de Men in Black. Otro que suena y que me parece muy serio en su trabajo y que rindió maravillosamente con Costa Rica y que los llevó a cuartos de final en Brasil es Jorge Luis Pinto, colombiano, pero que también salió muy en mala de Costa Rica con hartos conflictos dentro de la federación y del plantel. Sí. Pero sigue siendo un buen nombre, ¿ah? Sigue siendo un buen nombre, lo único que el estilo es radicalmente distinto, es súper pragmático, más bien defensivo, nos tendríamos que olvidar de jugar lindo, dar espectáculo y ir para arriba. Es una estratega más frío desde ese punto de vista, ¿no? No da ese espectáculo al que estamos acostumbrados desde Bielsa a esta parte, digamos, por lo menos. Sí. El otro que se candidatea solo, que es bastante pillo y que apareció ayer rimbombantemente en los medios diciendo que estaba disponible. Yo no sé si habrán conversaciones, yo no sé si Artur Salah habrá llamado por teléfono al fantasma Figueroa, pero lo que es cierto es que el fantasma ya está diciendo, estoy aquí, estoy aquí. Prefiero al Pío Jorrera, prefiero al Pío Jorrera, antes el fantasma. Mira, tienen una escuela similar, fíjate, en términos de ser como muy prendidos, muy violentos, agresivos, no sé si prefiero al Pío Jorrera, fíjate. No, te estoy diciendo, es una exageración. No, no los quiero a ninguno de los dos lejos de Juan Pinto Durán, por favor, no se asomen. Estoy súper de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. El que me encantaría, y yo no sé, también ha sido una especulación o quizás simplemente un candidato de la gente, pero quien sabe si hay conversaciones reales, está en este momento en León de México, es Juan Antonio Pizzi. Sí. Ex campeón con la Católica acá, campeón con San Lorenzo en Argentina, hizo un muy buen periodo en Valencia hasta que llegó el dueño nuevo y reformó todo y lo sacó, no por resultados, sino porque simplemente se cambió de dueño y había líos económicos. Y después se fue a León y me parece que Pizzi sería un fantástico técnico para la selección chilena, además porque él encaja, a él le encanta ir para arriba, es de los que dice, ok, si nos hacen cuatro, nosotros hacemos cinco. Exactamente, tiene como esa dinámica y es tremendamente frontal en la cancha. Es así, me encanta Juan Antonio Pizzi, ojalá se iluminen, las cifras que pagan en México no son comparables a las que acá, pero tomar una selección campeona de América podría ser lindo para Pizzi, creo. Veamos qué es lo que ocurre entonces, entreguémosle toda la energía a los que dirigen en este minuto a la selección chilena, a ver, que tomen una buena decisión, por favor, el pueblo se lo agradecerá. Cecilia Lagos. Sigue a tu equipo semana a semana y no te pierdas los partidos de la primera A y la primera B con todos los detalles de los planteles, el ambiente previo y las mejores jugadas, como canjeando los puntos de tu club Movistar para ver los partidos en el canal CDF HD. Más información en www.movistar.cl. Tiene usted ahí la próxima fecha y cómo va la tabla de posiciones, por supuesto, a través de modo fútbol, esta aplicación maravillosa que te permite tener los goles de tu equipo favorito y los de los que no te gustan también al minuto en tu mano, en la palma de tu mano. También información como esta. Santiago Wanderers es el líder, a pesar de los líos económicos, tiene seis puntos en dos partidos, la U que tiene un partido más que todos, tiene cinco puntos, a ver, espérate. Sí, tiene cinco puntos. Sí, está bien, tiene cinco puntos, claro, en el segundo lugar, pero tiene un partido más, la jugó adelantado. La Católica, Colo Colo, Huachipato, Palestino tienen cuatro puntos, ahí está el sexto lugar. La U de Conce con Ojín, tres puntos, Deportes Iquique, Unión Española y Cobresal con dos puntos. San Luis también tiene dos puntos, Antofagasta, San Marcos con uno y los dos colistas, cero puntos. Saudax Italiano y Unión La Calera se juega la tercera fecha este fin de semana. ¿Cómo viene para los grandes? ¿A quién enfrentan? Ya contábamos cuando hablábamos de la U, que el próximo partido es con San Marcos de Arica. ¿Qué pasa con el resto? La fecha 13 viene con Colo Colo Cobresal en el Estadio Monumental, 17 horas, el 30 de enero, o sea, el sábado. También la Católica juega el domingo, 5 de la tarde, en San Carlos de Apoquindo, con Santiago Wanderers, ese va a ser un partido bien, bien duro y la Católica podría llevarse alguna sorpresa. El 6 de la Universidad de Chile, bueno, que ya jugó con San Luis y terminó empatando. Perfecto. Ahí está entonces todo lo que va a pasar en la próxima fecha, fecha que por supuesto estaremos comentando desde este mismo lugar en Modo Fútbol. Recuerden que comentan, critican, alaban, desprecian, todo con el hashtag Modo Fútbol y pueden también hacerlo en las múltiples plataformas que tiene Movistar disponibles para aquellos. Sí, recuerden descargar la aplicación Modo Fútbol Gratis que tienen todos, todos, todos los datos, las estadísticas, los jugadores, los videos de los goles, hasta compactos de los partidos enteros al minuto, así que de verdad, imperdible, que estén muy bien Iván. Una joya, que le vaya muy bien, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, que estén bien. Adiós. Chao, que estén bien.